Música Empecé como secretaria ejecutiva, pero al ver el trabajo que se hacía y la creación que se hacía en el taller con los muchachos y el ambiente que tenían, me gustó más y entonces quise aprender sobre ello y me enseñaron todo lo que me hacía falta saber y así fue como llegué hasta el puesto de montador. Yo realmente lo hago todo, todo desde picar con un cúter, usar una pulidora, lo que sea, todo, todo lo manejo bastante bien. La sierra, los taladros, lo que más me gusta son los montajes exteriores, que es donde trabajamos ya en los lugares donde montamos ya todas las gráficas, todos los trabajos que hacemos acá en el taller, es la parte que más me gusta. He participado en montajes de altura, mi reto es poder hacer todo lo que me digan que yo no puedo hacer, todo lo quiero hacer y todo lo que me gusta aprenderlo y siempre estoy rotándome a mí misma, poniendo una límite. Aquí en El Prín siempre han confiado en mí y siempre me han dado todo lo que yo he querido como tal aprender, siempre me han apoyado en todo. A las mujeres jóvenes que no se limiten a hacer nada, que no, que no, que ellas no se crean capaces de que puedan hacer. Yo me siento, o sea, orgullosa de todo lo que yo he podido hacer porque es que todo lo que me he propuesto siempre lo he logrado. Y pues nada, el mensaje es que le den palante y que confíen mucho en ella, que tengan su confianza y que hagan todo lo que se proponga.